El Código Penal en caliente, lo que no había existido es a reformar del Código Penal en independiente, por independentista. El Partido Socialista está muerto. El Partido Socialista moralmente está muerto. Ya no existe el Partido Socialista Obrero Español. Y esta es una conclusión absolutamente contundente y categórica derivada de un comportamiento personalista de una de las personas más cesaropapistas y narcisistas que he conocido en mi vida, que se llama Pedro Sánchez. Lo de estos días es muy grave. El otro día bajaba yo por la calle Velázquez y me paraba una señora llorando y me decía, pare esto como pueda, párelo, es que ya no aguantamos más. Y era una señora con conciencia, era una señora con amor a su país, era una señora que respetaba a España como Estado-nación, como la representación de un conjunto de voluntades de un país que ha sido prospero durante mucho tiempo. No es un tema menor, no es un tema menor, y lo voy a explicar para que todo el mundo no se entienda. Además, desde la lógica más básica. El Código Penal se puede reformar las veces que uno quiera. De hecho, se ha reformado múltiples veces a lo largo de mi carrera jurídica y de mi carrera política. Lo que pasa es que siempre hay que buscar los tipos penales que hay que reformar en función de las circunstancias, en función de la gravedad, la necesidad, el momento histórico, la irrupción de nuevas figuras delictivas, de nuevos supuestos. Muy sencillo. Ustedes que no pueden llegar a pagar la hipoteca, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el gas, la principal prioridad del gobierno es rebajar las penas del delito sedición. Eso es lo importante para el gobierno. Por lo tanto, tiene que ser algo importante para el gobierno. Para ustedes no es importante. Pero tiene que ser algo importante para el gobierno. Porque según Pachi López e Isabel Rodríguez, esto forma parte de los procesos normales de homogenización. Oiga, ¿y el delito de robo? ¿y el delito de hurto? ¿y el delito de violación? ¿Aquí no se homogeniza todo? No, 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 pero es solamente este delito. ¿Será porque hay alguna circunstancia especial? ¿Será porque hay alguna presión? ¿Será porque hay alguna concesión? ¿Será porque hay alguna circunstancia especial?